En la búsqueda de la autotrascendencia, en el camino del conocimiento, en el camino del corazón, caminantes siempre hacia el sol. El camino no es fácil, pero el camino es maravilloso, magnífico, hipnotizante, divino. Se requiere de mucho esfuerzo consciente para llegar a esa cima. Se requiere el trabajo de una gran voluntad. Se requiere un corazón honesto, un corazón puro, una mente conectada con la supraconciencia. Bienvenido, caminante que aspira a esa cima. Que tus pasos sean la guía para los que vienen atrás. Que no nos perdamos, que sigamos siempre hacia la conexión divina. Sábado 3 de abril del año 2021. Sábado de gloria. Siendo las 13 horas de la tarde te damos la bienvenida. Que sea este un preparativo para tu renacimiento. Concepto Rosa Cruz del Cosmos, capítulo 3 Continuación del capítulo 3, preparativos para el renacimiento. Habiendo visto, pues, la necesidad del renacimiento repetido, Consideremos ahora el método bajo el cual se cumple este propósito. Antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu está desnudo. Teniendo solamente las fuerzas de los cuatro átomos y mientes. Que son el núcleo del triple cuerpo y de la mente. Su descenso es semejante al ponerse varios pares de guantes de creciente grosor como se ilustró previamente. Las fuerzas de la mente de la última encarnación son despertadas de su estado latente en el átomo simiente. Este empieza, entonces, a atraer hacia sí materiales de la más elevada subdivisión de la región del pensamiento concreto, de parecida manera a la que en el imán, y atrae hacia sí las limaduras de hierro. Si pasamos un imán sobre un montón revuelto de limaduras de estaño, plata, oro, hierro, latón y otros metales, veremos que aquel selecciona únicamente las limaduras de hierro y que aún entre ellas no tomará más que las que puedan atraer con su fuerza. Su poder atrayente es de cierta clase y está limitado a cierta cantidad de esa clase. Y esto es igualmente cierto respecto al átomo simiente. Puede tomar en cada región nada más que el material por el que tiene esa afinidad. De esta manera, el vehículo construido en torno de este núcleo es la exacta contraparte del correspondiente vehículo de la última encarnación. Menos el mal que ha sido expurgado y más la quinta esencia de bien que ha sido incorporada al átomo simiente. El material elegido por el triple espíritu se agrupa en forma de una gran campana, abierta en su base y con el átomo simiente en la cúspide. Si concebimos esto espiritualmente, podemos compararlo a una campana de buzo descendiendo al mar compuesto de fluidos de creciente desindad, densidad. Estos fluidos corresponderían a las diferentes subdivisiones de cada mundo. La materia atraída en la contextura del cuerpo en forma de campana lo hace más pesado y así va cayendo a la subdivisión inferior y toma de ésta el material apropiado. Entonces, se hace aún más pesado y se sumerge más profundamente hasta que han pasado a través de las cuatro subdivisiones de la región del pensamiento concreto. Y entonces, se completa la forma de la nueva mente del hombre. Inmediatamente, se despierta el átomo simiente del cuerpo de deseos. Situase en la cúspide de la campana por dentro y los materiales de la séptima región del mundo del deseo se agrupan en torno suyo hasta que se sumerge en la sexta región, adquiriendo ahí materiales y este proceso continúa hasta que alcanza la primera región del mundo del deseo. La campana tiene ahora dos capas, la forma de la mente por fuera y la del nuevo cuerpo de deseos por dentro. El átomo simiente del cuerpo vital se pone entonces en actividad. Pero aquí, el proceso de formación no es tan sencillo como en el caso de la mente y del cuerpo de deseos. Porque debe recordarse que esos vehículos están comparativamente inorganizados, mientras que el cuerpo vital y el denso están más organizados y son muy complicados. El material en cantidad y calidad determinadas es atraído de la misma manera y bajo la operación de la misma ley que en el caso de los cuerpos superiores. Pero la construcción del nuevo cuerpo y el colocarlo en alrededor conveniente se hace por cuatro grandes seres de inconmesurable sabiduría, que son los ángeles archiveros, los señores del destino. Ellos imprimen el éter reflector del cuerpo vital de tal manera que las escenas de la vida que seguirán se reflejen en él. El cuerpo vital es construido por los habitantes del mundo celeste y por los espíritus elementales, de tal manera que forma un tipo especial de cerebro. Pero nótese esto. El ego reencarnante mismo incorpora en él la quinta esencia de sus primitivos cuerpos vitales y además hace un pequeño trabajo original. Esto tiene lugar para que en la vida venidera pueda haber sitio para la expresión individual original, expresión que no esté determinada por las acciones pasadas. Es muy importante recordar ese hecho. Existe una gran tendencia a pensar que todo lo que ahora existe es el resultado de algo que existió previamente. Pero si fuera este el caso, no habría margen para esfuerzos nuevos y originales que evocaran nuevas causas. La cadena de causas y efectos no es una repetición monótona. Hay un influjo continuo de causas nuevas y originales. Esa es la base real de la evolución. La única cosa que le da significado y la que convierte en algo más que un simple desdoblamiento o desarrollo de cualidades latentes. Esto es el epigénesis, el libre albedrío, que supone la libertad de inaugurar algo completamente nuevo. Y no una simple elección entre dos cursos de acción. Este es el importante factor que solo puede explicar el sistema al que pertenecemos de manera satisfactoria. Involución y evolución en sí mismas son insuficientes, pero acopladas con la epigénesis, se tiene una triada completa que proporciona también una explicación completa. El destino de un individuo generado bajo la ley de consecuencia es de gran complejidad e involucra a la asociación con egos en y fuera de encarnación en todo tiempo. Aún los encarnados en un tiempo dado pueden no estar viviendo en la misma localidad, así que es imposible para el destino de un individuo el que pueda ser cumplido en una sola vida o en un solo lugar. El ego es llevado, por tanto, a un cierto alrededor ambiente y a cierta familia con la que esté en alguna forma relacionado. Por lo que atañe al destino que debe cumplirse, como a veces las condiciones necesarias son indecisas en alguno de los alrededores ambientes en los que se encarna el ego, se le permite elegir en lo posible. Pero una vez que el ego ha elegido, los agentes de los señores del destino los vigilan invisiblemente, a fin de que ningún acto de su libre voluntad frustre el cumplimiento de la porción de destino que haya elegido. Si obramos de tal manera que nuestros actos vayan encaminados a eludirlo, nos harán ejecutar otro movimiento que forzosamente nos obligará al cumplimiento de nuestro destino. Nunca se repetirá demasiado. Sin embargo, que esto no convierte al hombre en un prisionero sin ayuda. La misma ley gobierna esto, que la que rige cuando disparamos un tiro. Una vez disparado, no podemos detener la bala ni desviarla de su camino de ninguna manera. Su dirección fue determinada por la posición en que mantuvimos la pistola al hacer fuego. Pudimos haber cambiado esa posición en cualquier momento antes de apretar el gatillo y hasta ese instante teníamos pleno dominio. Y esto se aplica igualmente a las nuevas acciones que producen el nuevo destino. Podemos hasta cierto punto modificar y hasta contrabalancear ciertas causas ya puestas en movimiento, pero una vez lanzadas, sin tomar otras medidas o ejecutar otro acto, llegará un tiempo en que se pondrán fuera de nuestro alcance. A esto se le llama destino maduro y es al destino de esta clase al que nos referimos al decir que los señores del destino gobiernan para evitar tentativas que lo eludan. Respecto a nuestro pasado, estamos desamparados en gran extensión, pero en cuanto a los actos futuros tenemos pleno dominio, salvo en lo que nos hayamos limitado por nuestras acciones anteriores. Poco a poco, sin embargo, conforme aprendemos que somos la causa de nuestras aflicciones y alegrías, vamos también comprendiendo la necesidad de ordenar nuestras vidas más en armonía con las leyes divinas. Y de esta manera nos elevamos sobre las leyes del mundo físico. Esta es la clave de la emancipación. Como dice Goethe, From every power that all the world in change, man freees himself when self-control he gains. El hombre se libera de todos los poderes que encadenan al mundo cuando adquiere el dominio de sí mismo. El cuerpo vital, habiendo sido modelado por los señores del destino, proporcionará la forma del cuerpo denso órgano por órgano. Este patrón o molde es colocado entonces en la matriz de la futura madre. El átomo simiente para el cuerpo denso está en la cabeza triangular de uno de los espermatozoides del semen del padre. Este espermatozoide únicamente hace posible la fecundación. Y en esto está la explicación de por qué son estériles muchas veces las uniones sexuales. Los constituyentes químicos del fluido seminal y del óvulo son los mismos de siempre. Y si fueran estos los únicos requisitos requeridos, la explicación de la esterilidad no se encontraría buscándola solamente en el mundo físico, material y visible. Se explica claramente, sin embargo, cuando comprendemos que así como las moléculas del agua se hielan a lo largo de líneas de fuerza que en ellas se encuentran, manifestándose como cristales de hielo en vez de congelarse como una masa homogénea, como sería el caso si no hubiera líneas de fuerza previas a la coagulación. Así tampoco puede formarse cuerpo denso alguno hasta que haya un cuerpo vital en el cual pueda construirse el material físico. También debe haber un átomo simiente para el cuerpo denso, para que actúe como determinador de la cantidad y calidad de la materia con que se forma el cuerpo físico. Aunque en el presente estado de desarrollo no hay nunca armonía en los materiales del cuerpo, porque eso significaría un cuerpo perfecto, sin embargo, la inarmonía no debe ser tan grande como para que sea un disolvente del organismo. De este modo, mientras que la herencia en primer término solo es positiva en cuanto al material del cuerpo denso y no con respecto a las cualidades anímicas que son individuales por completo, el ego renaciente también ejecuta cierta clase de trabajo en su cuerpo denso, incorporando a él la quinta esencia de sus cualidades físicas pasadas. Ningún cuerpo es una mezcla exacta de las cualidades de sus padres. Si bien el ego está restringido a usar los materiales tomados de los cuerpos del padre y de la madre, de aquí que el músico reencarna donde pueda conseguir el material necesario para una mano delicada y un oído sutil con sus sensitivas fibras de corti y el debido ajuste de los tres canales semicirculares. El arreglo de estos materiales es, sin embargo, en cierta extensión efectuado bajo la dirección del ego. Es lo mismo que cuando a un carpintero se le dé una pila de maderas para que las emplee en construir una casa para vivir en ella, si bien se deja a su propio criterio la clase de casa que desee construir. Salvo en el caso de un ser de elevado desarrollo, este trabajo del ego es casi nulo en el presente estado de evolución del hombre. El mayor margen se le da en la construcción del cuerpo de deseos, muy poco en la del cuerpo vital y casi ninguna en la de su cuerpo denso. Si bien este poco es suficiente para hacer de cada individuo una expresión de su propio espíritu diferente al de sus padres. Cuando la impregnación del óvulo ha tenido lugar, el cuerpo de deseos de la madre trabaja sobre él durante un periodo de 18 a 21 días permaneciendo el ego fuera de su cuerpo de deseos y concha mental. Al expirar ese tiempo, el ego entra en el cuerpo de la madre. Los vehículos en forma de campana se absorben a través de la cabeza del cuerpo vital y la campana se cierra en la parte inferior. Desde entonces, el ego incuba su cuerpo venidero hasta el nacimiento del niño y entonces comienza la nueva vida terrestre. Nacimiento del cuerpo denso Los vehículos del recién nacido no se hacen activos inmediatamente. El cuerpo denso está completamente desamparado durante largo tiempo después del nacimiento y razonando por analogía podemos ver fácilmente que lo mismo debe suceder con los vehículos superiores. El ocultista científico lo ve pero aún sin necesidad de la clarividencia la razón nos demostrará que debe ser así. Así como el cuerpo denso se prepara lentamente para la vida separada e individual dentro de la cubierta protectora de la matriz así también los demás cuerpos van naciendo gradualmente y puestos en actividad poco a poco. Y si bien los tiempos dados de la descripción que seguirá no son sino aproximados son sin embargo bastante exactos como para servir los propósitos generales de probar la relación entre el individuo y el mundo. En el periodo que sigue inmediatamente al nacimiento los diferentes vehículos se interpenetran unos a otros así como nuestra ilustración anterior la arena compenetraba a la esponja y el agua a ambas pero aún cuando todos ellos estén presentes igual que en la edad adulta están meramente presentes ninguna de sus facultades positivas está activa el cuerpo vital no puede utilizar las fuerzas que operan a lo largo del polo positivo del éter la asimilación que obra a lo largo del polo positivo del éter químico vital macro cósmico cuyos éteres actúan como matriz para el cuerpo vital del niño hasta el séptimo año durante cuyo periodo va gradualmente madurando la facultad la facultad de propagarse que obra sobre el polo positivo del éter de vida está también latente la calefacción del cuerpo producida por el polo positivo del éter luminoso y la circulación de la sangre son debidas al cuerpo vital macro cósmico actuando como éteres sobre el niño y desarrollándolo lentamente hasta el punto en que pueda gobernar por sí mismo esas funciones las fuerzas que obran sobre el polo negativo de los éteres son mucho más activas la excreción de los sólidos producida por el polo negativo del éter químico correspondiente a la subdivisión sólida de la región química están demasiado desembarazadas como también la función de excreción de fluidos producida por el polo negativo del éter de la vida correspondiente a la segunda subdivisión de la fluídica de la región química la función pasiva de percepción sensorial que es debida a las fuerzas negativas del éter luminoso es también extraordinariamente notable el niño es muy impresionable y es todo ojos y oídos durante los primeros años las fuerzas que operan sobre el polo negativo del éter reflector son también extremadamente activas en esos años los niños pueden ver los mundos superiores y muy a menudo hablan de lo que ven hasta que los castigos o ridículos que les imponen sus mayores por andar con cuentos les hace desistir de hablar de ello es deplorable que los niños se vean obligados a mentir o por lo menos a negar la verdad debido a la incredulidad de sus sabios mayores hasta las investigaciones de la sociedad de investigaciones psíquicas han probado que los niños tienen muy a menudo compañeros de juego invisibles que los visitan con frecuencia hasta que tienen varios años de edad durante esos años la clarividencia de los niños es del mismo carácter negativo que la de los mediums sucede lo mismo con las fuerzas que trabajan en el cuerpo de deseos la sensación pasiva del dolor físico está presente mientras que el poder de sentir emociones está ausente casi por completo la voluntad infantil muestra por supuesto emoción a la más ligera provocación pero la duración de esa emoción es momentánea todo está en la superficie el niño posee también mente pero es casi por completo incapaz de actividad mental individual es extraordinariamente sensible a las fuerzas que obran sobre el polo negativo y por consiguiente el niño es eminentemente imitador y enseñable todas las cualidades negativas son activas en el recién nacido pero antes de que pueda usar sus diferentes vehículos deben madurar sus cualidades positivas cada vehículo va madurando gradualmente por la actividad del correspondiente vehículo macrocósmico que actúa como matriz para el vehículo individual para alcanzar el grado necesario de madurez desde el principio hasta el séptimo año el cuerpo vital va creciendo y madurando lentamente dentro de la matriz del cuerpo vital macrocósmico y debido a la gran sabiduría de este vehículo macrocósmico el cuerpo vital del niño está mejor formado y mejor organizado que en el resto de la vida nacimiento del cuerpo vital mientras el cuerpo vital macrocósmico guía el crecimiento del cuerpo del niño lo protege de los peligros que posteriormente lo acecharán cuando el ignorante cuerpo vital individual haga su obra solo esto ocurre el séptimo año cuando comienza el periodo de crecimiento excesivo y peligroso crecimiento que continúa así en los siguientes siete años durante este intervalo el cuerpo de deseos macrocósmico desempeña la función de matriz para el cuerpo de deseos individual si el cuerpo vital continuara en libertad sin restricción como sucede en el vegetal el hombre alcanzaría un tamaño enorme hubo un tiempo en el pasado en el que el hombre estuvo constituido semejante a las plantas teniendo solamente un cuerpo denso y un cuerpo vital las tradiciones de la mitología y las leyendas de todo el mundo respecto a los gigantes de antiquísimos tiempos son absolutamente ciertas pues entonces los hombres crecían tanto como los árboles por las razones expuestas nacimiento del cuerpo de deseos el cuerpo vital de la planta va formando hoja tras hoja creciendo el tronco cada vez más si no fuera por el cuerpo de deseos macro cósmico continuaría así indefinidamente pero el cuerpo de deseos macro cósmico lo restringe en cierto punto y gobierna todo crecimiento ulterior la fuerza que ya no se necesita para el crecimiento es entonces utilizable con otros propósitos para construir la flor y formar la simiente de parecida manera el cuerpo vital humano cuando comienza a obrar libremente después del séptimo año hace crecer el cuerpo rápidamente pero a los 14 años nace el cuerpo de deseos individual entonces puede trabajar libremente en el cuerpo denso el crecimiento excesivo es gobernado entonces y la fuerza utilizada anteriormente con aquel objeto se puede utilizar para la propagación para que la planta humana pueda florecer y producir fruto de ahí que el nacimiento del cuerpo de deseos personal marque el periodo de la pubertad desde entonces comienza a sentirse la atracción por el sexo opuesto atracción que obra especialmente desenfrenada y activa en el tercer periodo séptimo de la vida desde los 14 hasta los 21 años debido a que la mente refrenadora no ha nacido aún nacimiento de la mente después de los 14 años la mente empieza a ser nutrida por la mente macrocósmica desarrollando sus posibilidades latentes y haciéndola capaz de generar pensamientos originales las fuerzas de los diferentes vehículos individuales no han madurado hasta el punto que puedan emplearse todas en su evolución y por lo tanto solamente a los 21 años es cuando el ego toma posesión de su vehículo completo esto lo efectúa por medio del calor de su sangre y desarrollando sangre individual cosa que se realiza mediante el pleno desarrollo del éter luminoso la sangre el vehículo del ego desde la infancia hasta los 14 años la médula de los huesos no forma todos los corpúsculos sanguíneos la mayoría de ellos lo suministra la glándula timo que es mayor en el feto y gradualmente va disminuyendo conforme se va desarrollando la facultad individual de producir sangre al crecer el niño la glándula timo contiene por así decirlo cierta existencia de corpúsculos proporcionados por los padres y por consiguiente el niño toma la sangre de esa fuente que comprende su individualidad hasta que el niño mismo no haga su sangre no pensará de sí mismo como que es un yo pero cuando la glándula timo desaparece a los 14 años entonces el sentimiento del yo se expresa completamente pues entonces la sangre es producida y dominada enteramente por el ego lo siguiente hará clara esta idea del cuerpo vital y que dicho cuerpo vital se libera a los 7 años y su lógica debe recordarse que la asimilación y el crecimiento dependerán de las fuerzas que obran sobre el polo positivo del éter químico cuando ya está formado y maduro únicamente el éter químico es el que está completamente maduro en ese entonces debiendo las otras partes madurar más a los 14 años el éter de vida del cuerpo vital es el que efectúa la propagación madura por completo en el intervalo de los 7 a los 14 años la asimilación excesiva ha almacenado cierta cantidad de fuerza que se dirige a los órganos sexuales y que está dispuesta cuando nace o se libera el cuerpo de deseos esta fuerza sexual se almacena en la sangre durante el tercer periodo de 7 años y entonces es cuando el éter luminoso que es el productor de la sangre caliente se desarrolla y gobierna el corazón de manera que el cuerpo no esté demasiado frío ni demasiado caliente en la infancia la sangre alcanza a veces temperaturas anormales durante el periodo de crecimiento excesivo se produce frecuentemente lo contrario pero el joven cuya cabeza esté demasiado caliente la pasión y el temperamento puede muchas veces arrojar fuera al ego debido al excesivo calor de la sangre con mucha propiedad decimos generalmente que tal temperamento es hirviente y describimosle así como si la persona referida hubiera perdido la cabeza es decir que se ha hecho incapaz de pensar esto es exactamente lo que ocurre cuando la pasión la ira o la ansiedad sobrecalientan la sangre lo que arroja al ego fuera de sus cuerpos cuando decimos que una persona en tal estado ha perdido todo dominio de sí misma la descripción es completamente exacta el ego está realmente fuera de sus vehículos los que se mueven sin ton ni son independientes de la guía del pensamiento parte de cuya tarea es refrenar los impulsos el gran y terrible peligro de tal suceso es que antes de que su propio poseedor penetre nuevamente dentro de su cuerpo alguna entidad desencarnada puede tomar posesión de él y conservarlo esto es lo que se llama obsesión solo el hombre que se mantiene frío que no permite que un calor excesivo de su sangre lo arroje de sus vehículos es el que puede pensar propiamente como prueba de que el ego no puede obrar en el cuerpo cuando la sangre está demasiado caliente o demasiado fría llamamos la atención al bien conocido hecho de que el calor excesivo produce somnoliencia y si pasa de cierto límite arroja al ego fuera de su cuerpo quedándose este dormido e inconsciente el frío excesivo tiene también la misma tendencia únicamente cuando la sangre tiene la temperatura normal puede emplearla el ego como vehículo de conciencia para mostrar más la conexión del ego con la sangre puede mencionarse el calor producido cuando uno se ruboriza o avergüenza lo que evidencia que la sangre sube a la cabeza sobrecalentando al cerebro y paralizando al pensamiento el miedo es el estado en que el ego trata de defenderse contra algún peligro exterior entonces atrae la sangre al centro y por consiguiente empalidece debido a que la sangre ha abandonado la periferia del cuerpo y ha perdido calor paralizando esto también el pensamiento ver diagrama 5b un ciclo de vida su sangre se hiela tiembla y los dientes castañetean en la misma forma que cuando la temperatura ha bajado debido a condiciones atmosféricas la fiebre el exceso de calor produce el delirio la persona sanguínea cuando la sangre no es demasiado caliente es activa mental y corporalmente mientras que la persona anémica es displicente en la una el ego tiene mayor dominio en la otra menor cuando el ego necesita pensar atrae sangre con la temperatura necesaria al cerebro cuando una comida copiosa o pesada centraliza la actividad del ego en los órganos digestivos el hombre no puede pensar está soñoliento los antiguos escandinavos y escoceses reconocían que el ego estaba en la sangre ningún extranjero ningún extranjero podía asociarse con ellos hasta que había mezclado su sangre con la de ellos haciéndose así uno de los suyos Goeth que era un iniciado también lo dice en su Fausto Fausto va a firmar un pacto con Mephistófeles y pregunta ¿por qué no firmar con tinta ordinaria? ¿por qué usar sangre? y Mephistófeles contesta la sangre es una esencia muy especial él sabe que quien tiene la sangre tiene al hombre que sin sangre caliente el ego no puede expresarse el calor apropiado para la expresión real del ego no está presente hasta que la mente ha nacido de la mente concreta macro cósmica cuando el individuo tiene unos 21 años la ley lo reconoce así también desde el momento en que fija la mayoría de edad como mínimo a los 21 años en el presente estado de desarrollo de la humanidad el hombre atraviesa esos diversos grados en cada ciclo de vida de un nacimiento al siguiente fin del capítulo número 3 el hombre y el método de devolución concepto rosa cruz del cosmos o ciencia oculta cristiana escrita por Max Heindel en 1909 gracias por tu sintonía esto fue una producción de energía fina y no 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 Gracias por ver el video